¡Mándale a comer, Juan! ¡Se te va a enfiar la comida! ¡Ahora, pausa, pausa! ¡Qué chido tu juego, eh! Digo, pausa, pausa, que tenemos aquí un anuncio importante, y es... ¡Hola, amigos de TheScriptMex y Welfys, oyentes! El día de hoy tenemos un video rico, 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 ya que es la semana geek. ¿Qué mejor de hablar de videojuegos, de ser gamer, de ser geek? ¿Cómo hemos evolucionado nosotros los geeks y cómo han evolucionado algunas consolas? ¿Pero eso no le vamos a grabar la siguiente semana? ¡No! ¡El video era la de ya! Bueno, pues yo no tengo preparado nada, así que... Mira, no te preocupes, yo me encargo, así que déjame en mis manos. ¡Chicos, acompáñenme a ver este video! ¡Denle! Y bueno, vamos a dar inicio con la primera consola salida en 1976 llamada Atari. Atari fue la pionera de los juegos de arcade y de las consolas domésticas. Su primera apuesta es el juego Punk, que es un juego de deportes en dos dimensiones que simula un tenis de mesa. Aquí veremos dos barras en vertical que golpearán un pixel tratando de marcar un punto. En aquella época el ser geek, freaky o gamer no era bien visto ya que era completamente nuevo. O sea, ver a uno de tus hermanitos jugando frente a unas barras y un pixel golpeando de un lado a otro era motivo de burlas y bullying por parte del hermano mayor. Ahora vamos con la fase 2 y es... Para los que tienen mi edad recordarán que sus madres los mandaban a la tortillería, a una tienda, a comprar cualquier cosa del mandado, pero nosotros preferíamos utilizar ese dinero. ¡Claro que sí! En las clásicas, ¡maquinitas! Eran muy populares en los años 80 ya que estaban en cada farmacia, tienditas, papelerías y hasta zapaterías con consolas y videojuegos como Street Fighter o Mortal Kombat. Había videojuegos también más viejos como Pac-Man, Space Invaders o Asteroids. Era algo muy divertido de jugar. El único problema es que te encontrabas en la calle, tus padres se preocupaban y buscaban o pedían que te encontraran. Y bueno, creo que lo más difícil era la mirada atómica de tu madre y los futuros castigos que después te propinaban. ¡Finish him! ¡Fatality! Ya llegamos a la parte 3 y es que teníamos nuestras primeras consolas portátiles. Y era de lo más genial tener tus videojuegos a cualquier hora del día y en cualquier lugar. El problema es que estas consolas no tenían luz interna y no se podían ver bien las gráficas. Así que lo que uno hacía era acercarse a algún foco o si estabas en el carro que te pegara un poquito de luz solar. Y eso no aseguraba que ibas a ver bien el juego. Y bueno, esto también viene de la mano dentro de la fase 3 ya que sí vinieron muchas consolas portátiles ya con luz interna. Como la Nintendo 3DS, la Nintendo 10, el PS Vita, etc. Pero ya ahora como una aplicación dentro de nuestros celulares. Digamos que el proceso era el mismo. Podías jugar tus videojuegos a cualquier hora del día y en cualquier lugar. Pero ahora ya con luz interna y con posibilidad de conexión. Solo que digamos que la distracción era demasiada y eso se reflejaba en las calificaciones. Creo que hay cosas que nunca cambian. Y ahora dentro de la fase 4 tenemos ya algo completamente moderno que el ser geek era de lo más normal, de lo más popular. Ya cualquiera quiere ser geek. O sea, todos los que no pudieron hacerlo hace 15, 20 años ahorita están sacando su geek, su freaky interior. En esta fase no importa qué juego ibas a jugar. Ya que en lo que se enfoca es en el entretenimiento y el simple gusto por los videojuegos. Podría ser el nerd, el gordito, el cool, el papi chulo de las chicas y sería respetado en toda la colonia. Y cuando hablo de respeto también viene por parte de los hermanos mayores. Ya que no tuvieron esa posibilidad de sacar su freaky, su gamer, su geek interior. Y bueno, me atreveré a decir que algunos quieren sacar mucho más provecho de lo que está sucediendo ahora. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales para que tengan mayor acercamiento con nosotros. También visiten nuestra página web para que lean toda la información que lleguemos a subir ahí. Y nuestras críticas. Suscríbanse si no lo están. Compartan el video y denle like. Y por último denle click aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando lleguemos a subir algún video. Yo soy Charlie Wolfie, esto es The Scribd. Y nos vemos en la próxima. Corte y queda. ¿Con quién hablas? Pues para cualquier persona que quiera ver el video, ¿no? Bueno, aquí lo importante es que es algo muy interesante y vemos cómo hemos evolucionado, ¿no? ¡Claro, ¿dónde está mi labial? Por lo visto, hay cosas que nunca van a cambiar.